Estamos en The Mansion House, que es la casa del alcalde de Dublín. Y hoy día tenemos una celebración muy especial. En la asociación Casa Perú, la diáspora se reúne para celebrar las fechas más importantes del calendario, como el Día de la Independencia. La Casa Perú fue prácticamente Paddy Moduni y me dijo, vamos a tocar. Y sacó su Tin Weasel, que es el típico, uno de los instrumentos típicos aquí en Irlanda. Y se puso a tocar, yo simplemente lo seguí y más o menos yo creo que funcionó.